Hoy hacemos un curso especializado para bebés, sabemos que las mamás una vez que tienen a sus bebés tienen muchas preocupaciones, sobre todo las que son primerizas, que se preocupan cuando su bebé se atora, cuando tose, cuando tiene dificultades para respirar, más que nada en los meses de invierno, donde sabemos que hay mucha patología respiratoria. Así que hoy es un día muy especial para nosotros, en lo que contamos con un grupo de madres y de vecinos que se interesan por tratar de estar preparados ante una eventualidad tan dramática como es un paro. En eso estamos enseñando y también aprendiendo nosotros como funcionarios públicos. Hay un decreto que firmó nuestro Intendente Julio Zamora que obliga de alguna manera a los 4.000 empleados municipales a estar preparados para ante un evento de esta magnitud. Damos cursos de reanimación en general para adultos y hoy en especial armamos uno para bebés. Y es muy importante porque les damos las herramientas a los padres o a los cuidadores también que cuidan bebés de cómo reconocer que el bebé está inconsciente, no respira, a quién llamar y qué hacer hasta que llegue la ambulancia. Y eso va a aumentar muchísimo las posibilidades de sobrevida del bebé. Gracias al Intendente que nos capacita, hace cursos como esto. Y siempre nos estás capacitando que es fundamental. Nosotros que estamos constantemente con la gente de brindarle estos servicios, conocimientos que nos brinda el municipio, la verdad que es un agradecimiento grande.